La gente que fruta cuando se ensaña, la gente que pega cuando hace un mar, buscó para ser líderes en su piñón, la historia de mi amor y tu esperanza, a mí que me acordaba con pasarlo, si tu alma traba un porvenir, dicho sobre las brazos a tu padre y con mi amor, salí con mis pasajos a vivir. Oíndo que gritar, que te diga ser poeja, o el túpido a usar, la profesa de turba de sus hijos, la gente que fruta yo, que siempre te sueña, lo borra y con risa de teña, su intento mejor. Tu historia y mi amor, tu rejuda de la feria, bailaron su lanza de horror sin compasión. Cuando te comprendió que era imposible, luchar contra la gente sin vernar, por eso no dejaste sin decir el amor, y porque un fin de atina por tu destino, tu vida desde entonces fue un suicidio, un moraje de errores y de alejón. Anoche te mataste de todo y mi emoción, te llora en tu descanso el corazón. Y quisiera que Dios ampara tu sueño, monjeca de amor, que no pudo alcanzar su solución. Yo quise hacer más, pero solo una gracia, que tu alma perdone mi vida, su esfuerzo menor. De blanco en morir, regalo tu esperanza, vencido en el odio ante Dios, como soy yo. Gracias.